Buenas noches, América. Casi la mitad de jóvenes de entre 13 y 17 años que vieron la serie 13 Reasons Why, por 13 razones, de la plataforma en línea Netflix y que han sido tratados de emergencia psiquiátrica, aseguran que la serie aumentó su riesgo de suicidio. Así lo revela un informe publicado ahora por la revista especializada Psychiatric Services, que ha elaborado la Universidad de Michigan. La serie narra una historia de una adolescente de 17 años, Hannah Baker, que se suicida después de meses de sufrimiento. Antes de morir, Baker graba 13 cintas para que las escucharan las personas que según ella influyeron en su decisión fatal. La serie, dice el informe, ha generado preocupación entre expertos de salud mental sobre su impacto potencialmente negativo en jóvenes vulnerables. Los resultados ponen sobre la mesa dos consideraciones. La primera es la influencia de series de ficción en los adolescentes en etapa de formación y la responsabilidad que tienen sus creadores para, más allá de buscar el legítimo éxito, asegurar que el contenido no genera un impacto no deseado, que aunque sea involuntario, no exime de responsabilidad. El segundo es la responsabilidad de los padres, tutores o maestros de los adolescentes, cuyo acompañamiento es necesario, no para prohibir, sino para explicar, para estar seguros de que los menores de edad, aunque adolescentes, tienen la capacidad y el conocimiento para comprender y discernir entre ficción y realidad y, sobre todo, para ofrecer el espacio de diálogo que sea una puerta a hablar de sus problemas, de sus preguntas, de sus preocupaciones y que éstas se canalicen adecuadamente. El suicidio hoy en Estados Unidos es, según el National Mental Health Institute, la segunda causa principal de muerte en personas de entre 15 y 34 años. La serie, denostada, puede ser una herramienta para que esta cifra baje, deje de serlo, cada uno con sus responsabilidades. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito y la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Poder Latino. Bienvenidos. Poder Latino con Gustavo Alegret. Tiempo para las noticias de nuestro Poder Latino de hoy. Noticias a las que les queremos poner un pie de página. Algunas, las que nos han llamado la atención o que queremos comprender un poquito más. Saben que en Estados Unidos hay división de poderes. Sí, algunos ponen en duda esa connivencia que hay entre el legislativo y el ejecutivo, pero lo que sí está funcionando es el judicial. Un nuevo revés para las intenciones o las políticas del presidente Donald Trump se ha dado en las últimas horas y se ha dado porque el presidente firmó una orden ejecutiva que quería prohibir durante 90 días las concesiones de asilo a los migrantes que lleguen a la frontera sur. Esto, dice la Casa Blanca, para desmotivar, desincentivar a los migrantes que buscan llegar a Estados Unidos para pedir asilo. El presidente dijo, voy a suspenderlo por 90 días con el objetivo de que esos migrantes no busquen entrar en Estados Unidos. La decisión del presidente Trump fue llevada a los tribunales por diversas organizaciones. Una de ellas es la que le ha pedido a ese juez que dictamine sobre la legalidad. Y el juez le ha dado la razón. Saludamos a la abogada Melissa Crown. Ella forma parte del equipo que ha llevado esa orden ejecutiva frente a los tribunales y ha conseguido esta sentencia. Señora Crown, usted es abogada del Centro de Pobreza y Leyes del sur de Estados Unidos. Dice el juez, bienvenida, que el presidente no puede reescribir las leyes. ¿Cuál es el alcance? ¿Cómo ha justificado la justicia la decisión de pararle los pies al presidente Trump? Bueno, nosotros estamos muy complacidos con esta decisión. Como ustedes saben, el juez encontró que el decreto que el gobernador había implementado estaba en conflicto directo con la ley de inmigración y nacionalidad y con la intención del Congreso. Y él había establecido un mandato bloqueándolo temporalmente y estableció una audiencia para mitados de diciembre sobre un mandato permanente que la bloquearía por completo. La decisión del juez es temporal hasta, como mínimo, la audiencia que se tiene que producir el próximo 19 de diciembre. ¿Mientras el presidente puede apelar la decisión de la justicia? Si el juez establece un mandato preliminar en este caso, el gobierno puede realizar una apelación y es posible que el caso pudiera llegar hasta la Corte Suprema, pero yo creo que es muy temprano para decir qué es lo que va a pasar. Las explicaciones de Melissa Crown, que es abogada del Centro para la Pobreza y Leyes del Sur de Estados Unidos, que ha formado parte de ese equipo que ha llevado la orden ejecutiva frente a la justicia. Gracias, señora Crown, por estar con nosotros. Otra noticia que forma parte de los titulares del día y es la revelación que hace el rotativo de Washington Post, que dice que la hija y asesora del presidente Trump, Ivanka Trump, utilizó durante el año pasado una cuenta de correo personal para, ha dicho, intercambiar información con funcionarios, con asesores y con asistentes, y que, dicen, se limitaba a cuestiones logísticas y de agenda. Pero, lógicamente, esto ha levantado las sospechas y las críticas. Las críticas sobre todo porque durante la campaña electoral, la anterior campaña electoral, uno de los argumentos más contundentes de la campaña de Trump contra la oponente Hillary Clinton fue el uso de un servidor personal cuando Hillary Clinton era secretaria de Estado. El Comité de Control y Reforma Gubernamental del Congreso ya ha dicho, por boca de uno de los miembros, que piensa seguir investigando para conocer el alcance y si se ha violado o no la ley, porque hay una ley en Estados Unidos que obliga para que haya un control por parte de los funcionarios, los altos funcionarios del gobierno, de si Iván Kazram ha violado esa ley federal. Saludamos a Julián Sánchez, es experto en tecnología y seguridad del Instituto Cato aquí en la capital, en Estados Unidos. Señor Sánchez, buenas noches. ¿Por qué el uso de un correo personal puede afectar a la seguridad nacional? Es posible que el pequeño proveedor que estaban utilizando no sea tan seguro. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el riesgo para la información que estaba ahí contenida? No es totalmente claro cuál es el rol o qué cubre el rol de Ivanka Trump. Ella, en teoría, tiene un permiso de seguridad top secret permanente, tiene acceso a los briefings de inteligencia diarios del presidente, que son los documentos más sensibles producidos por la comunidad de inteligencia. Pero no está claro que ella esté trabajando en temas de seguridad nacional. Entonces, tampoco está claro que su e-mail podría contener información clasificada para la seguridad nacional. Lo que sí sabemos que contienen sus e-mails son muchas comunicaciones logísticas y de planeación de viajes, por ejemplo, haciendo arreglos para viajar alrededor del país, para Trump y su entorno. Y aunque eso no clasifica como información clasificada, puede ser información sensible, que podría ser de valor y, por ende, un objetivo para un servicio de inteligencia extranjero. Exactamente cómo un miembro de la Casa Blanca viaja, qué modo de transporte está utilizando, cómo es su itinerario, etcétera. Esto, en detalle, podría ser información útil para un servicio de inteligencia extranjero que esté buscando espiar los dispositivos o supervisar a las personas en altas posiciones de la rama ejecutiva. ¿Son comparables los casos de Hillary Clinton cuando era secretaria de Estado y el de Ivanka Trump, siendo asesora del presidente Donald Trump y ambas usando una cuenta de correo personales? La diferencia primaria es con respecto a sus roles. Hillary Clinton, como secretaria de Estado, sabemos que su e-mail y su cuenta privada terminó conteniendo mensajes que tenían información clasificada y en un pequeño número de casos información altamente clasificada. Es menos probable que Ivanka Trump esté tratando diariamente temas que hagan que sea posible que información clasificada termine en su e-mail, pero es claramente posible en teoría porque ella tiene acceso a esa información. Es posible que esto haya ocurrido porque personas con altos niveles de acceso a veces no pueden diferenciar qué es lo clasificado y qué no, como de hecho fue el caso con Hillary Clinton, que no creía que su e-mail contenía información clasificada, pero el examen posterior resultó afirmar lo contrario. Es Julian Sánchez, es experto en tecnología y seguridad del Instituto Cato en la capital de Estados Unidos, aquí en Washington. Señor Sánchez, gracias por sus explicaciones. Otra noticia de las últimas horas es la intención que tiene la administración Trump de llevar a Venezuela a formar parte de la lista de países que sponsorizan el terrorismo. Esta es una lista que tiene el Departamento de Estado y que los países que forman parte se enfrentan a sanciones severas y están en esa lista porque, de acuerdo a la diplomacia estadounidense, textualmente, han apoyado actos de terrorismo internacional en reiteradas ocasiones. ¿De qué se acusa Venezuela en este caso? De haber apoyado a la organización terrorista las FARC, el grupo terrorista las FARC, y, por el otro, de tener vínculos con la milicia libanesa Hezbollah. El alcance de esta decisión, que aún se tiene que adoptar, lo hablaremos en breve en una entrevista en el siguiente segmento de este programa. Es relevante la información porque entrar en esa lista es muy fácil, simplemente tiene que haber una decisión por parte de la administración, pero salir es mucho más complicado, requiere de un periodo muy largo, de unos seis meses, y, además, requiere de un control exhaustivo para que se cumplan determinados criterios, además de limitaciones de ayuda humanitaria, ayuda internacional. Hay expertos que están cuestionando si esta es una buena decisión para Venezuela. Hay otros que lo aplauden. Dicen que es el camino a seguir más presión contra el régimen de Nicolás Maduro. Una última noticia antes de terminar para mirar al cielo. Estados Unidos va a volver a la Luna. Este es el mensaje de Twitter que la NASA ha publicado en las últimas horas y que ha sido ampliamente retuiteado, redifundido. Dice, regresamos a la Luna preparándonos para ir más allá. Y lo hace adjuntando un vídeo en el que explican la apuesta por volver al espacio, por ir a la Luna, de manera permanente, dice el vídeo, para llegar a Marte. Imágenes de ese vídeo en el que la NASA explica y prepara a la audiencia para ese viaje a la Luna. Entre 1968 y 1972 la NASA organizó seis misiones tripuladas. Probablemente la más conocida es la de 1969 cuando hubo una caminata por ese satélite natural de la Tierra. La previsión, y eso nos llamaba la atención, la previsión que tiene la NASA es que en el 2020 van a haber instalado una estación en la Luna y pretenden haber llegado a Marte. En el 2020 quedan un par de años. Pero lo que nos llamaba la atención es que en un par de años también hay elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Coincidencia? Ya regresamos. Continuamos con Poder Latino. Tiempo para nuestra entrevista hoy en Poder Latino para analizar la decisión, la información que se conocía publicada por el The Washington Post en la que el Departamento de Estado estaría avanzando para incluir a Venezuela en la lista de países que esponsorizan al terrorismo. Lo conversábamos hace minutos. En esa lista hoy hay cuatro países. Está Irán, Corea del Norte, Sudán y Siria. Y hasta hace un tiempo también se incluía Cuba. Cuba ya no está en esa lista. Hemos pedido al analista político, ex-vicepresidente del grupo Cohen y ex-asesor del ex-vicepresidente Joe Biden en la Casa Blanca, al señor Juan González, que nos acompaña. Señor González, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué alcance tendría esta decisión si se acaba confirmando? Es una decisión bastante seria por dos razones. En primer lugar, porque tiene un impacto bastante importante sobre... en el que limita la asistencia que los Estados Unidos puede proveer en el ámbito humanitario. Prohíbe la venta de artículos militares, que es algo que ya los Estados Unidos no vende a Venezuela. Y en tercer lugar, le da ciertas autoridades a los Estados Unidos en limitar comercio entre los Estados Unidos y Venezuela, que algunas personas con las que yo he hablado piensan que eso indica que el embargo en contra del petróleo venezolano, la importación del petróleo a los Estados Unidos, es algo que ya viene como el próximo paso después de eso. Pero el segundo punto es cuando un país lo ponen en esa lista es muy difícil quitarlos, porque hay unos pasos bastante difíciles que uno tiene que demostrar con el... que el gobierno tiene que demostrar, el gobierno venezolano, para demostrar que no está apoyando a grupos terroristas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros quitamos a Cuba de la lista durante la administración Obama, fue un proceso de negociación bastante largo con el Congreso y que necesitaba la participación de los grupos de inteligencia nuestros y el gobierno cubano para tratar de hacer la justificación y es muy difícil. ¿Cree que está justificada la decisión o tiene más pretensiones mediáticas? Bueno, yo creo que hasta cierto punto poner a Venezuela en la lista es más como que algo político que nos da satisfacción a nosotros de demostrar que estamos castigando a nosotros, pues el gobierno, la Casa Blanca, el senador Rubio que ha salido en apoyo de esta medida, pero la realidad es que la administración ya ha tomado medidas en cuanto a sancionar al gobierno, limitar su acceso a dólares que han tenido un impacto. Entonces, ellos no necesitan esa herramienta, pero también ponerlo en el contexto más amplio en las decisiones que toman los Estados Unidos de poner a un país en esa lista, uno se tiene que preguntar si Venezuela merece estar en esa lista. Déjame, explico, porque uno ve a países como Pakistán que apoyan a fuerzas terroristas en Kashmir en contra de India, apoyan a fuerzas del Talibán, ellos merecen sí o no estar en la lista. Esa es una pregunta que nos debemos hacer. ¿Cómo se compara a Venezuela a un país como Pakistán? La realidad es que cuando uno fuera de Latinoamérica, los Estados Unidos muchas veces tienen que entrar en arreglos y medioacuerdos y no puede tomar decisiones puramente de principio porque tenemos muchos intereses en el Medio Oriente, mientras que en Latinoamérica siempre es muy fácil para nosotros tomar esas decisiones de principio para demostrar que estamos tratando de hacer algo. pero en realidad y no hay cuestión, el gobierno de Hugo Chávez y ahora el gobierno de Maduro, la dictadura de Maduro debería decir, le han dado albergue y han apoyado a las FARC, al ELN, cuando los están peleando en contra del ejército colombiano se van a descansar y de vacación a Venezuela. Eso no hay duda que eso pasa. Ahora, hay muchas personas que han dicho que Hezbollah es un grupo que el gobierno está apoyando de una forma activa y digo que aunque Hezbollah tiene una presencia en Latinoamérica, es cierto, en Venezuela no hay información que demuestre que hay un vínculo estrecho entre el gobierno y Hezbollah, número uno, y número dos, que Hezbollah tenga una presencia organizada en la región. Entonces, yo creo que esos argumentos no son lo suficiente para justificar poner a Venezuela en la lista y por último, tienen que hacer un argumento bastante fuerte al Congreso, un argumento judicial con pruebas concretas para hacer la justificación. Si no, yo creo que van a recibir oposición del Congreso principalmente de los demócratas en la Cámara de Representantes. ¿Qué intereses cree que hay detrás entonces de la decisión, intereses políticos? En parte, yo creo que buscando cualquier herramienta para tratar de presionar al gobierno venezolano para que entre un diálogo real con la oposición y que Maduro busque una salida democrática al país. Otros han dicho que es como que es el primer paso para justificar una invasión militar. Lo que sí es, es un reto bastante, va a ser un reto bastante grande para la administración en cuanto el apoyo humanitario a Venezuela y también a cómo Colombia posiblemente trabaja con la comunidad venezolana que ha emigrado, más de un millón ha emigrado de Venezuela a Colombia porque si no, si la Casa Blanca no indica excepciones, van a tener que parar toda asistencia de los Estados Unidos a Venezuela que es algo que... ¿Ahora o en el futuro? Cuando esté en la lista van a tener que parar a menos que el presidente haga una excepción y es algo que tendrá implicaciones humanitarias bastante serias para los venezolanos. ¿Puede estar disparándose al pie Estados Unidos con esta decisión? Definitivamente, yo creo que especialmente cuando llegue al punto en donde digamos que hay una crisis económica que lleve a la transferencia de gobierno a un gobierno transicional o unas nuevas elecciones va a limitar mucho la habilidad del gobierno estadounidense de coordinar un consenso multilateral para tratar de resolver los problemas económicos del país. Desde el punto de vista de los venezolanos de a pie los que no están en el gobierno ¿qué implicación tiene estar o vivir en un país que forma parte de esa lista de países que apoyan al terrorismo en el día a día? Los que están ¿no están en el gobierno venezolano? Los que no están la gente corriente los ciudadanos que nos pueden estar viendo ahora en Venezuela por internet o en el extranjero y que tienen un pasaporte que pone Venezuela. Depende yo creo que hay muchos que ya están sufriendo de una forma que un país como Venezuela no deben estar sufriendo la escasez de medicina y de comida quieren que alguien haga algo y los Estados Unidos ahorita hay que reconocer que esta administración ha demostrado un liderazgo bastante importante para presionar a Venezuela pero yo creo que hemos visto encuestas que la oposición y los venezolanos no quieren una invasión no quieren que los Estados Unidos actúen de una forma unilateral para presionar al país y hay otras medidas si el objetivo es tratar de encontrar una resolución democrática del tema este no es un paso que nos lleva en esa dirección yo creo que los Estados Unidos lo que deben seguir haciendo es trabajando con aliados regionales pero también con Europa para asegurar de que las sanciones que están imponiendo los Estados Unidos que son muchas los otros países de la región y de Europa traten de seguir el liderazgo de los Estados Unidos en este ámbito y no todos están imponiendo sanciones porque están cuidando sus intereses económicos en Venezuela una cuestión de procedimiento lo decía antes pero para estar seguros la iniciativa surge de la Casa Blanca se lo piden al Departamento de Estado pero tiene que ser aprobado por el Congreso el hecho de formar parte de esa lista es algo que se hace que la autoridad es algo que el presidente era el Departamento de Estado y es algo que puede tomar la administración consulta con el Congreso pero es algo que no depende de una decisión o ratificación de parte del Congreso de los Estados Unidos y salir es lo mismo salir hay que salir para salir es un proceso de más de seis meses en donde el Departamento de Estado tiene que demostrar el Departamento de Estado y las agencias de inteligencia estadounidenses tienen que demostrar que durante un periodo de seis meses cierto país no ha apoyado al terrorismo internacional y hay varios otros pasos pero ese es el más difícil porque a veces hay un debate en qué significa apoyo y qué no significa apoyo tenemos que terminar ¿cree que esto es una cortina de humo que no se acabará concretando? nunca se sabe con esta administración nunca se sabe en cualquier caso lo vamos a ir siguiendo aquí en NTN24 y en Poder Latino Juan González analista internacional vicepresidente del grupo COEN y ex asesor del ex vicepresidente Joe Biden gracias por haber estado con nosotros a ti esperamos que vuelva pronto al programa y ustedes ¿qué opinan? arroba Poder Latino NTN ¿le parece bien la decisión que podría adoptar la administración estadounidense? ¿cómo valora el liderazgo como ha dicho nuestro invitado de esta administración en ponerle más presión al gobierno de Nicolás Maduro? arroba Poder Latino NTN ya regresamos Continuamos con Poder Latino ¿qué va para el debate en nuestro Poder Latino? un debate en el que hoy vamos a escuchar las opiniones encontradas de dos voces conservadora y liberal no sé si decir republicana y demócrata nos acompaña Joseph Humere que es analista político director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre experto en seguridad señor Humere buenas noches buenas noches gracias por la invitación es más acertado decir voz conservadora o voz republicana más conservadora más conservadora bienvenido y Estuardo Rodríguez él es analista político miembro principal y fundador de The Raven Group señor Rodríguez buenas noches buenas noches gracias por la invitación para nosotros es un placer tenerle usted sí que es más demócrata que liberal ¿no? sí sí yo creo que siempre hay la comparación también entre liberal y progresista pero demócrata más que todo siempre siendo fiel a la agenda del partido a la agenda del partido demócrata bueno bienvenidos al programa oiga ya tenemos pavos perdonados ¿ustedes van a comer pavos esta semana esta semana de acción de grato? con un platillo de lechón seguro también le pone hay que echarle un sabor un sabor propio si Dios quiere si Dios quiere tomar a pavo si usted es más de pavo yo no lo voy a cocinar pero si estáis listos lo voy a comer llega con el tenedor muy bien bueno si nos quiere guardar un poquito se lo retoré adelante bienvenido bueno vamos a comenzar por la decisión que parece que puede estar tomando la administración de Donald Trump de incluir o al menos lo está valorando incluir a Venezuela en esa lista de países o de organizaciones que apoyan el terrorismo usted es un experto en seguridad señor Jumir en esa lista está Irán está Corea del Norte Siria y Sudán también estuvo Cuba pero con el proceso de acercamiento de Estados Unidos a Cuba bajo la administración de Barack Obama salieron de esa lista fue un proceso lento unos meses en los que hubo que certificar muy criticada en su momento también pero ahora nadie se acuerda y Cuba ya no está en esa lista ¿existen las razones suficientes para que esta administración incluya a Venezuela en esa lista? bueno yo creo que hay que separar en dos lados de la conversación uno es que si se quiere el criterio necesario para asumir esa lista yo creo que en cierta manera el debate público se va a enfocar un poco en eso porque no creo que muchos relacionen Venezuela con terrorismo sin embargo las evidencias existen yo he sido testigo de varios casos en América Latina de grupos terroristas involucrados en diferentes complots sino posibles atentados donde Venezuela tenía un mano en eso sin embargo la otra parte de la conversación es que si esto es un buen momento para poner a Venezuela en esa lista sabiendo de la crisis que existe tal en el país y con la situación que se podía desarrollarse de una forma muy rápida a deceleración a un conflicto entonces en ese aspecto yo creo que tenemos que mirar porque poner en esa lista a pesar del peso político también hay unas sanciones muy fuertes que prácticamente cierra la parte diplomática y asistencia humanitaria o sea es difícil ya hacer ese tipo de acciones cuando ya ese país está aportado en ese tipo de agrupación entonces yo creo que tenemos que estar listos que si esto es parte de una estrategia mayor bienvenido pero si es simplemente una acción unitaria unilateral yo creo que sería un poco irresponsable poner en la lista sin tener las acciones después bueno si yo creo que tienes razón en este momento que vemos a la gente el pueblo venezolano sufriendo día tras día mes tras mes la crisis humanitaria sigue empeorando y decidir en este momento de poner sanciones en Venezuela creo que aún va a causar más impacto humanitario y el presidente o sea con cual propósito no obstante todo lo que está haciendo para negar asilo político para los que llegan a nuestras fronteras ahora creando una situación una crisis más grande para Venezuela seguro que va a causar muchos más de venezolanos huir del país para buscar ayuda de los vecinos o también de Estados Unidos y el presidente lo va a recibir con brazos abiertos dudo pero esa es la situación que le está causando claro déjame aclarar algo al pueblo venezolano y no creo que estas sanciones van a afectar necesariamente porque no es dirigido al pueblo venezolano va a afectar al régimen pero con eso tenemos que entender que el régimen va a responder exacto entonces si estás hablando de que el régimen va a responder con una mano dura que va a hacer más represión más ajustando todos los servicios lo poco que hay que existen para la gente al fin y al cabo el pueblo es el que sufre sí bueno en cierta forma si esto llega a ser un conflicto mayor entre Venezuela y sus vecinos o Venezuela y Estados Unidos ahí es donde estoy comparto y estoy de acuerdo que esto puede llegar a un guerra civil un guerra entre regional y ahí va a ser mucho más refugiado de lo que se está viendo que es ahorita causado principalmente por razones humanitarias económicas y políticas y ya que Venezuela ya está muy aislado de sus vecinos a través de un régimen o otro en los regímenes previos se ha visto que se ha aislado mucho dependiendo de otros gobiernos fuera de Sudamérica lo único que quiero decir también para que la audiencia esté clara es que si esto está marcado dentro de una estrategia que Casa Blanca está desarrollando que no es la única acción que ya hemos visto ya sanciones al sector de oro y seguramente yo creo que también se va a debatir sanciones al sector petrolero y me imagino que es una estrategia para romper el régimen prácticamente la premisa sería que el régimen está frágil está débil y necesita un golpe duro para romperlo para poder ver las oportunidades que existen para salir de la crisis ahora eso creo que es la premisa que tenemos que debatir yo personalmente no estoy seguro que el régimen está débil yo más bien en todo mi análisis que estoy haciendo yo creo que el régimen está fuerte y está fuerte precisamente porque tiene vínculos con grupos terroristas y también con países que aportan terrorismo como Irán y Siria yo creo el último punto que tengo yo creo que es importante ver donde esta Casa Blanca la Casa Blanca de Donald Trump está enfocando las sanciones y los ataques en contra al régimen es que él el presidente Trump cree que son enemigos y no necesariamente todos tienen sentido Arabia Saudita Egipto también tienen alianzas también se sospechan que tienen presencia dentro de sus estados grupos terroristas pero sin embargo no son identificados o categorizados como países que ayudan a terroristas porque digo yo y lo que muchos opinan tienen intereses económicos con Estados Unidos mucho más grandes que Venezuela entonces ahí están algunas preguntas que también se tienen que resolver que la administración de Trump debería ser fijo con la estrategia en la forma que está identificando estos estados como terroristas vamos a cambiar de asunto en las últimas horas hemos salido también por las revelaciones periodísticas del Washington Post que la asesora y hija del presidente Ivanka Trump está utilizando durante el primer año lo utilizó su correo personal para intercambiar información con funcionarios con asesores con asistentes dice el abogado de la familia Trump que el contenido de esos intercambios de correos electrónicos se ceñía a la agenda y a cuestiones logísticas y que no afecta a la seguridad nacional pero más allá de si afecta a uno la seguridad nacional que eso está por ver o por dilucidar hay una norma federal que obliga a los otros funcionarios a utilizar correos electrónicos los casos parece que podrían ser diferentes si lo comparamos con el de Hillary Clinton porque Hillary Clinton era secretaria de Estado y su posición como alta diplomática hacía que el contenido que pudiese utilizar la alta diplomática fuera distinto pero hay voces encontradas ¿usted cree que es comparable? bueno comparable en el sentido que creo que están saliendo fuera del protocólogo o sea funcionarios de gobierno tienen que el requerimiento de usar su email oficial para negocios oficiales o asuntos oficiales y yo creo que en cualquier otro caso se puede hacer ese argumento muy básico y muy general ahora también hay muchas diferencias no solo en la posición que mantienen pero también en el nivel de experiencia o sea el secretario Hillary Clinton no era nuevo a estos procesos de protocólogos ella tiene una carrera muy larga no simplemente en el Congreso o en el Senado también era primera dama en el conocimiento de la Casa Blanca y obviamente como secretaria de Estado Ivanka Trump es nuevo a muchas de estas cosas y creo que en cierta manera no le voy a decir que se puede perdonar pero se puede también entender que tal vez no conoce cómo la burocracia y los protocolos de seguridad funcionan a ese nivel no, yo no creo que se puede se puede disculpar a Ivanka Trump de ninguna manera su padre a través de casi dos años hablaba en contra de Hillary Clinton como un individuo una mujer una líder que no sabía su trabajo no sabía nada de la responsabilidad la responsabilidad que tiene o que tuvo como secretaria de Estado y ahora vemos Ivanka que nunca tuvo título oficial cuando empezó la administración de Trump pero sin embargo fue invitada a casi cada reunión con diplomáticos con líderes de otros países fue con un como un título bueno sin título fue como representante de la Casa Blanca y manejando su propio correo electrónico aunque digan que fuera era para cuestión logística eso hace falta igual como Donald Trump pidió a los rusos que investiguen los correos de Hillary Clinton los rusos deberían investigar todos los emails de Ivanka Trump para ver qué contienen esos emails está bien déjame hacerle una pregunta ¿tú crees que hay una comparación entre una persona que tiene carrera de 20 y pico años en el gobierno y una persona que solamente ha estado dos años en el gobierno es equivalente yo creo que sabiendo que el tema del correo electrónico era un tema principal para tu padre en contra de Hillary Clinton si ella tenía responsabilidad no importa ella entró a la Casa Blanca entró a juntas tenían asesores abogados que le estaban dirigiendo todos los pasos y Donald Trump se supo que nunca quiso hacerle caso a cualquier asesor porque él sabía mejor él sabe más que cualquier otra persona en esa Casa Blanca entonces él él creó este problema para su propia y para su administración y él se tiene que responsabilizar lo único que digo que yo no voy a disculpar tampoco sé la situación interna de cómo Ivanka Trump está en la Casa Blanca su rol y todo eso pero sí lo único que voy a decir es que hay una gran diferencia entre una persona que tiene una carrera gubernamental diplomática senadora que ha funcionado a nivel muy alto con secretos muy privilegiados yo ni siquiera sé si Ivanka Trump tiene lo que se llama un security clearance si tiene una clasificación de seguridad tal vez no lo tiene porque muchos en la Casa Blanca no lo tienen para entrar y llegar a esas juntas que tuvo para entrar a esas juntas no es cierto no es cierto tuvo que pasar por un nivel de búsqueda de su historia sí hay un nivel muy básico que todos los oficiales de gobierno tienen pero yo estoy hablando de información de que está mantenido en diferentes bases y sistemas que es a nivel secreto o más arriba yo no sé si ella tiene acceso a eso me imagino que no no estoy seguro lo único que voy a decir que yo no creo que se puede comparar dos personas de diferentes conocimientos y si ella hizo un error obviamente hay que reconocer el error y corregirlo pero tampoco lo podemos comparar a los de Judo participó en varias juntas su mismo marido fue avisado pero no estamos hablando de él no pero estamos avisando de que es su marido o sea él sabe lo que él tiene que hacer y ella como la esposa y la que está también invitada a varias juntas también tiene que saber cuál es la realidad de estar en la Casa Blanca eso es una falta de conocimiento que no se puede disculpar estás en la Casa Blanca no estás en el Senado tampoco igual en el Senado seguramente ocurren estas cosas pero estás en la Casa Blanca entonces yo no creo que se puede disculpar eso el presidente causó el problema y él se tiene que responsabilizar al fin y al cabo y a ver si los rusos encuentran todos sus correos tienen que tienen que eso lo dice por la referencia del presidente Trump durante la campaña que apeló que hagan algo que no tienen nada que hacer los rusos para buscar los correos electrónicos nadie está invitando a los rusos yo estoy invitando a los rusos que buscan a los correos los correos tiene el comité de que supervisa la actividad gubernamental de la cámara de representantes e investigar el comportamiento y el uso del correo personal de Iván Castro sin duda hay investigaciones por esto hay oficiales de seguridad que reportan estas infracciones cuando uno tiene una clasificación de seguridad yo lo tuve en mi momento cuando yo era en el servicio militar a un nivel muy alto hay oficiales hay lo que se llama un oficial de seguridad que tiene que reportar si hay infracciones si hay infracciones van a hacer investigaciones por sí mismos yo creo que el congreso no es necesario para hacer eso y ni siquiera lo van a tener los congresistas el congreso no va a tener la capacidad de hacer este tipo de investigación mayor las personas que están en cargo de los sistemas que están a cargo de los contactos y los personajes ellos van a poder desarrollar que si fue algo infracciones la cámara baja líderes en el partido demócrata ya han notificado que van a empezar una investigación sobre lo que sucedió pero igual yo creo que tienes un punto muy clave aquí cuando estabas en el militar llegaste a las puertas a empezar tu cargo y te avisaron estos son los reglamentos es lo mismo que pasa con ella les propongo un último tema en nuestro debate de hoy el de la decisión del juez de San Francisco de paralelar los pies a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump un presidente que puso una limitación de 90 días para la concesión de asilos a las personas que llegasen a la frontera sur dice el juez que textualmente el ejecutivo es decir el presidente no puede reescribir las leyes esto es un trabajo que tiene que hacer el congreso cree que el presidente estaba intentando reescribir la ley o con la necesidad de apelar a la seguridad nacional tiene la legitimidad el mandatario de poder tener esa limitación de conceder asilos o de limitarlos durante un tiempo de lo que tengo entendido está en manos del poder del ejecutivo de lo que entiendo pero yo tampoco soy un abogado ¿qué quiere decir con que está en manos? la habilidad de manejar el número de refugiados que van a entrar al país el número de casos de asilos que van a límites que vamos a mantener como país tengo entendido que está en manos del ejecutivo el ejecutivo regula más o menos cuántos pueden ingresar y no ingresar el congreso da el presupuesto porque obviamente hay que tener financiamiento para mantener eso mi punto es ¿por qué estamos hablando de casos de asilo? casos de asilo de lo que yo conozco siempre ha sido de personas que están huyéndose de persecución persecución política o persecución de violencia lo que yo entiendo es que estas personas no están huyéndose de persecución yo estuve como sabes bien con la caravana y la mayoría de personas que he entrevistado y he hablado estaban huyéndose de persecuciones económicas y eso no requiere asilo pero eso no es decisión tuya ni del individuo que está con la caravana un oficial o militar esa es decisión de un juez en Estados Unidos cuando la persona o un oficial que recibe la aplicación para asilo político el tema no es que el presidente esté intentando de 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 cerrar totalmente el tema del asilo político sino que él está tratando de limitar la puerta de entrada que no puede hacer eso es un acto del Congreso el Congreso es el que escriben las leyes para controlar cómo la gente viene de otros países para pedir asilo político si el el individuo viene en esta caravana y llega a la puerta y aplica para asilo político y se lo niegan pues entonces se lo niegan pero eso es un proceso que fue creado por el Congreso el presidente no tiene derecho igual que el Speaker Ryan el Leader Ryan dijo bajo la administración del Presidente Obama el Presidente Obama no tiene derecho a hacer todo lo que estaba haciendo entonces ese mismo esa misma actitud deberíamos ver de los republicanos este presidente igual no tiene derecho de de repente decir puedes entrar por esta puerta pero esa puerta no mira lo que yo digo es que y vemos si tiene legitimidad estos casos de asilo yo sé lo que estás diciendo que eso está en manos de un juez pero de un sistema donde ya estamos atrasados con varios casos de refugiados y personas que realmente están saliendo de percusión de Medio Oriente de África de propia Venezuela hay una cantidad de venezolanos que están pidiendo y buscando y esperando pacientemente sus casos de asilo si agregas a todos estos casos que digamos no son reales son casos que se están politizando según tu opinión pero si alguien se está huyéndose de razones económicas y te dice abiertamente yo me estoy yendo porque estoy buscando trabajo eso no requiere un caso de asilo de nuevo no es tu decisión no es legalmente mi decisión pero es sentido común que te da de que te dice que no es una situación de asilo exacto el sistema ejecutivo no da dinero a los jueces el congreso en vez de ayudar a los abogados y el sistema de jueces ha recortado el presupuesto para todos estos jueces porque está siendo abusado el proceso de asilo si hay gente si hay gente que están esperando ¿por qué no invertir dinero para ayudar a la gente que van esperando mucho tiempo? ¿y por qué no se arregla este sistema donde se puede respetar las leyes donde las personas que realmente son refugiados realmente tienen la privilegio para poner su caso de asilo? ¿y cómo se arregla señor Humirio? esto en una forma muy macro creo que estamos de acuerdo en algo en el sentido de que para que hay menos abuso de los refugiados de asilo de migración ilegal se tiene que arreglar el sistema legal porque los incentivos son perversos yo creo que hay personas hay muchos migrantes que vienen aquí no porque quieren vivir aquí siempre están buscando trabajo y no ni siquiera quieren quedarse quieren buscar trabajo para trabajar y regresar pero no hay una visa muy eficiente para eso entonces buscan la manera legal yo creo que hay que reformar los sistemas legales incluyendo el caso de asilo refugiados y migración bueno no hay duda que se tiene que hacer una reforma migratoria esa fue la responsabilidad del Speaker Ryan no lo hizo hubo una propuesta que se aprobó en el Senado y el Congreso decidió no hacer nada en la Cámara Baja al mismo tiempo no se puede ir negando a la gente que si vienen entre esos miles hay gente que si están huyendo de Centroamérica por razones de ganas último apunte les pido un comentario es tiempo para en las circunstancias en las que nos encontramos apostarle a volver a la Luna para llegar a Marte es una estrategia que ha anunciado la Casa Blanca quieren llegar en el 2020 a haber instalado una estación en el satélite natural de la Tierra y de allí incluso haber llegado a Marte mire yo te puedo dar mi opinión como analista es la que le estoy pidiendo porque yo no sé cuáles son los beneficios de estar en Marte o no de forma científica pero lo que sí puedo decir es que cuando hablamos de dominios de guerra hay área tierra mar cyber y últimamente también espacio entonces los adversarios de Estados Unidos están empezando a ponerse más agresivos en el ámbito de espacio particularmente China China está manejando diferentes herramientas que está avanzando de una forma muy rápida para poder dominar satélites espacio y hasta reposicionar satélites y hasta tumbar satélites estadounidenses entonces Estados Unidos tiene que también mejorar su capacidad para asegurar que ese dominio no está perdido en manos de los adversarios de este país hoy el debate con las opiniones puntos de vista encontrados en algunos casos de Estuardo Rodríguez analista político miembro principal y fundador de The Raven Group y con Joseph Jumire que es analista político director ejecutivo del centro para una sociedad libre experto en seguridad señor Jumire señor Rodríguez gracias por haber estado con nosotros a ustedes como siempre sobre lo que hemos conversado arroba poder latino NTN que opina nos hace llegar sus puntos de vista es tiempo para volver a la luna que opina de la decisión de la justicia sobre la limitación de asilo del presidente Trump sobre la inclusión de Venezuela en la lista de países que esponsorizan el terrorismo o al menos la intención que tiene esta administración arroba poder latino NTN ya regresamos continuamos con poder latino tiempo para la cultura en este final de nuestro poder latino de hoy como siempre con las recomendaciones que nos trae Alexandra Colón Amil Alexandra buenas noches buenas noches Gustavo y esta semana hablábamos del libro Becoming de Michelle Obama pero no ese es el último hubo uno antes si su primer libro se llama American Ground y cuenta la historia de este jardín que ella creó en 2009 en la Casa Blanca son los desafíos los éxitos que tuvo esta ex primera dama como jardinera pero no solo eso el libro tiene instrucciones de cómo crear tu propio jardín y tiene recetas de los que en aquella época eran los chefs de la Casa Blanca que hacían con frutos y vegetales tomados de este jardín y el libro va más allá porque Michelle cree firmemente que los jardines comunitarios tienen un gran poder un poder incluso para combatir la obesidad dice ella así se expresó cuando estuvo promocionando el libro me interesó hablar de un tema que es realmente importante para mí el de acabar con la epidemia de obesidad entre los niños el jardín es una manera de comenzar esa conversación sobre cómo educamos a nuestros niños sobre la comida que ingieren y cómo eso afecta su cuerpo y salud el primer libro de Michelle Obama American Ground es el libro en el que describe no solo el huerto que ella pues creó en la Casa Blanca sino otros en todo el país en Estados Unidos con esa doble iniciativa una iniciativa que lo que buscaba precisamente era que la gente comiese mejor la pena es que el huertico este desapareció con la llegada de la nueva primera dama sí pero bueno esperemos que sus enseñanzas queden vivas es una lucha que ella la tiene muy en su corazón y que dice que va a seguir trabajando por ello entonces hay enseñanzas para un futuro bueno el libro de Michelle Obama y usted ¿qué le parece la idea de tener pequeños huertos que contribuyan a reducir la obesidad el trabajo comunitario algo que es muy de los Obama arroba poder latino NTN háganos llegar sus opiniones opiniones que nos llegan a través de las redes sociales la que nos gusta mirar al final del programa felicitaciones por ese debate civilizado cordial y sin demagogo irracional apoyo a Trump como lo hacen ciertos llamados expertos latinoamericanos no digo nombres gracias Héctor por los comentarios al debate de ayer lo intentamos lo intentamos siempre en ese debate constructivo que queremos ofrecerles en este programa en poder latino y que a veces se consigue y otras veces no tanto Latinoamérica está explotada muchos ven en Estados Unidos la solución pero ante una migración multitudinaria eso se parece a una invasión y los gobernantes latinos ¿qué hacen? que Trump pague la cuenta y ellos con lo que roban al pueblo ¿qué solución dan? y la prensa ayuda gracias Andrés por su mensaje por vernos también tenemos tres notas al respecto del mensaje que nos hace llegar la primera el concepto de invasión es un concepto que ha acuñado esta Casa Blanca si nos fijamos en los datos los datos demuestran que no necesariamente llegan ahora más migrantes o más solicitudes de asilo en esa frontera sur que años atrás es una constante es alta sí pero no es que haya un pico ahora sino que se ha mantenido durante el tiempo la segunda usted habla de los gobiernos de América Latina nosotros creemos que esos gobiernos están haciendo un esfuerzo particularmente los que han recibido migrantes por ejemplo de Venezuela piensemos en Colombia en Brasil en Ecuador han hecho un esfuerzo importante creo que también hay que reconocérselo a estos gobiernos y finalmente habla usted de la prensa nosotros describimos lo que pasa es nuestro trabajo para hacérselo llegar a ustedes gracias por escogernos por hacernos llegar esos mensajes a través de las redes sociales como siempre así terminamos nuestro programa de hoy les agradecemos la sintonía y la generosidad de su tiempo volvemos mañana feliz noche chau 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 chau